El Senado Nacional distinguió, reconoció a la Universidad de Buenos Aires, a su trabajo día a día y año a año que viene haciendo lo que tiene que ver con el marco educativo en la República Argentina. Claro, y también ayer desde el Senado Nacional las distintas voces opinaron, no solo sobre el reconocimiento de la UBA, sino también sobre la evaluación Aprender lanzada por el Ministerio de Educación de la Nación. Esto ocurrió en el Senado Nacional. Por iniciativa del legislador Dalmacio Mera, la Cámara Alta distinguió con la mención senador Domingo Faustino Sarmiento a la Universidad de Buenos Aires. El reconocimiento lo recibió el rector Alberto Barbieri. Es el reconocimiento del pueblo a través de sus representantes por unanimidad de todos los bloques políticos al trabajo que viene derrillando históricamente y en la actualidad y seguramente en el futuro la Universidad de Buenos Aires. Necesitamos acompañar a nuestro mundo del saber, a nuestros académicos, a nuestros científicos y los necesitamos acompañar concretamente con presupuesto, con acciones que le reconozcan el valor que tienen. El mundo del conocimiento hoy es el mundo que mueve la posibilidad de desarrollo, de combatir la pobreza y por supuesto la posibilidad de hacerlo a través de una universidad pública es un valor sin lugar a dudas para todos los argentinos. Desde el Congreso se opinó sobre la evaluación educativa conocida como Aprender que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación. Me parece que es muy bueno esto que está pasando, nos ayuda, nos puede causar dolor y sí nos puede causar dolor seguramente, pero nos ayuda, nos ayuda a superarnos. Lo que estamos viendo es medir la gestión y si uno no sabe desde qué punto está arrancando, o sea, sirve para hacer un diagnóstico y para saber qué es lo que tiene que mejorar en la educación pública. Si no existe este tipo de evaluación, no sabemos dónde hay que arrancar efectivamente para tratar de mejorar la calidad educativa. Yo creo que conocer cómo estamos nos permite tomar decisiones fundadas de otra manera. Efectivamente cualquier instrumento, y nosotros los docentes los aplicamos todo el tiempo, cada vez que evaluamos a nuestros alumnos, son perfectibles, se pueden mejorar, podemos discutir. Creo que la ley establece, no ahora, es una ley que tiene unos cuantos años, que debemos implementar este tipo de instrumentos. Creo que conocernos un poco mejor nos permite diagnosticar en qué estamos y tomar medidas a futuro. Es como la salud de cada uno de nosotros, si vos no te haces ningún tipo de chequeo, no podés saber qué te puede estar pasando. Prevenir es mucho mejor y no salir a apagar incendios.